Choc, el de la boca pone tu cuero que se despila de dedos cuando se duerme en el lugar Ey, ja, me acostumbré a dinero, lo busco Ustedes se quedan atrás por bruto, ey, ja Tu eva quiere maña, le cupo Ella te aclara que hoy lo da gusto Y yo no te dé luto, trégame los paquetes 70 en la cadena, nunca falta de billetes Estoy como en Argentina, emponga los fuletes Apuesto que te mueres si te metes Yo tengo una guacha que al final que quiere correr en piscina La tengo mala pa' ocupar la medicina Tremendo culo pareciendo gelatina Y yo se lo toco como si fueran dos cantinas Cero cuero malo, dije que se cotiza Te dejo los ojos grandes, si te afuena con visa Bajate de esas nubes, manito, aterriza La puya que tú tiras, a mí lo que me causa risa Aprende a josear, ven, que tengo los trucos Mientras más me busco, entonces yo más me luzco Ustedes se buscaran, pero se pasan de brutos Lo mío es por segundos, no lo quiero en minutos Y dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena plapa en la shorty de revista Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena plapa en la shorty de revista Ey, aquí somos calles, cuida como tú inventas Paga tú en zapatillas lo que tú pagas de renta Estamos melanteos con música violenta Que si somos de calles, compruébalo y inventas Si tu vlog está prendido, lo dejo en Miami Heat No me hablen de dinero, descontarlo, me aburrí Lo quitado cuando estaba, mil delitos cometí Yo no tengo contrincantes, ya no hay que discutir Dile a tu vara que yo soy la parada de su mujer y de su jefe Yo estoy atrás del Dalas, yo lo que quiero es el F Lo envidioso a mí me llama, mientras me hablan más me crece No hay otro como yo, cojo los chiles y no te estreses Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena plapa en la shorty de revista Dame chapa, maldita Ella se pone loca cuando suena la pita Se pasa de chivirica Y el culo suena plapa en la shorty de revista Ay, ha, me acostumbré a dinero, lo busco Ustedes se quedan atrás por, ustedes se quedan atrás por Ponga los fuletes, ponga, ponga los fuletes Apuesto que te mueres si te metes, bitch Chuck, C3, ey De República Dominicana pa' Argentina De Argentina pa' Nueva York De Nueva York pa' el toto, los mujeres tuyas Ey, Bizarra Bizarra Chuck, bitch, güero, ma' güero Bien Y Tu Murda Uh Y Tu Un 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 Gracias.